¿Qué onda amigos? Nosotros somos Loot Plays y estamos aquí otra vez en Tácticas Colosales. Sabemos que últimamente te has estado pensando si jugar el modo clásico que tiene construcción o el nuevo modo de cero construcción. Y seguro ya probaste los dos y chance hasta tienes uno favorito. Así que el día de hoy te vamos a platicar sobre el inventario ideal, los mejores aterrizajes y hasta el estilo de juego que más te conviene para cada modo. Vamos a partir el video en dos partes, así que vamos a arrancar con el modo de cero construcción. Pero antes de empezar acuérdate de suscribirte y darle like al video y ahora sí, vamos a darle. Empecemos con el inventario que más te conviene ahorita cuando no puedes construir. Lo más importante, y esto puede que le duela a algunos, es que las escopetas en este modo no sirven de mucho. Esto es porque casi nunca terminas peleando tan cerca de un enemigo. En todo caso te conviene un subfusil y la simple razón es porque el subfusil sirve de media distancia y de corta distancia. Y la escopeta pues solamente sirve de corta distancia. A excepción de la nueva escopeta, pero créeme, en este modo la gran mayoría de tus eliminaciones van a ser de larga distancia. Ahora vamos con el arma más importante y ese es tu poderoso rifle de asalto. Tenemos tres ahorita, el de ráfaga, el MK7 y el de comando, que es el que casi nadie usa. Definitivamente los mejores son los que tienen la puntería con el puntito rojo. Pero en mi opinión el de ráfaga tiene más potencial de tumbar un enemigo porque pues hace más daño. Pero si tu puntería no es muy buena, pues no vas a aprovechar su ventaja. Y el MK7 brilla más a media distancia porque cuando está muy lejos el enemigo es un poco difícil controlar el retroceso. A menos que te encuentres una versión épica o legendaria del MK7, yo sugeriría siempre llevar el de ráfaga. En este modo, pues como no puedes construir, es bastante común que te revienten de lejos. Así que llevar dos curas es lo más lógico. Lo ideal es llevar escudos minis y salpicones. Porque los mini escudos son los más rápidos de tomarse y los salpicones se sirven tanto para vida verde como para escudos. Los escudos grandes no son tan buenos porque tardan mucho. Así que yo mejor te recomiendo el bote de slurp. Aparte de que puedes pelear mientras te curas, también curas a tus amigos si es que estás jugando con más personas. Ahora por último pero no menos importante, vamos con un artículo de utilidad. Esto puede que no lo parezca pero es lo más importante de tu inventario. En varias partidas te vas a encontrar en una situación que estás en campo abierto y alguien de lejos te dispara. Aquí es donde usas tu artículo de utilidad. Puede ser granadas de impulso para irte rápido, un tumbaburros para cubrirte o hasta la nueva jetpack para volar y que sea un poco más difícil que te disparen. Lo que sea que te acomode, solo acuérdate de cargar algo así antes de ir por campo abierto. Hey bro, y los francotiradores, ¿qué onda? La verdad yo no los recomiendo mucho porque pues de lejos es más efectivo deletear con un rifle de asalto. Ahora vamos con los aterrizajes. Si eres de esos que caen en medio de la calle o en un techo cualquiera, déjame decirte hermano, estás haciendo algo mal. Cuando la gente cae y agarra un arma, lo primero que hacen es voltear a ver lugares abiertos para ver a quién se revientan. Así que lo mejor que puedes hacer es una de dos opciones. La primera es caer en dirigibles. Es un lugar cerrado y es difícil que te disparen de lejos porque es un lugar muy chico. La otra opción es que caigas adentro de un edificio o una casa. Si estás adentro es poco probable que te disparen desde afuera. Ahora vamos con el estilo de juego o la forma de pelear que es más efectiva en el modo de cero construcción. Aquí no puedes romperle el escudo a alguien y correr en línea recta hacia donde están porque pues él solamente se asoma y te revienta porque ya no tienes dónde esconderte. Así que lo mejor es usar un coche para acercarte o si tienes árboles o algo así alrededor, pues bueno, irte cubriendo poco a poco con estas cosas. Ahora sé que muchos tal vez usen las granadas de impulso para rematar a alguien que ya está débil, pero a menos que tengas muchas granadas, yo te recomendaría guardarlas para cuando tengas que usarlas para escapar o para ganar altura. Algo que también puedes hacer, aunque tu enemigo te va a odiar por esto, es romper lo que sea que el otro esté usando para esconderse. Sea un árbol, una piedra o hasta una pared. Ahora vamos con la forma en la que tienes que jugar en general, a dónde ir, cómo posicionarse y cosas así. ¿Listo? ¡Pah! Empezamos con cómo entrar a la zona. La mejor forma de rotación ahorita son los coches con llantas chonker y si puedes también un tumbaburros. Los coches aparte de que te meten rápido a zona también te sirven de cobertura si es que te quedas en campo abierto. Otras formas buenas de rotación son los cañones y las ventilas de los dirigibles. Pero yo trato de evitar las ventilas porque siento que en el aire siempre me revientan. En cuanto a dónde te conviene estar, siempre trata de buscar el punto más alto de la zona, sea una montaña, una casa o una torre. En este modo casi siempre gana el que tiene la altura. Si tienes muy mala suerte y te ganaron la montaña más alta, pues trata de irte al segundo lugar más alto. Pero fíjate que el que tiene la altura máxima no te puede ver. Y por último, trata de jugar paciente. En este modo te conviene ser paciente y esperar el mejor momento para rotar o atacar. En una de esas si te esperas se pelean los demás y te llevas las dos eliminaciones. O en lo que pelean entras a la zona y ganas la altura, quién sabe. Ok, bueno, ahora pasemos a mi favorito con construcción. En este modo las escopetas la verdad es que a diferencia del cero construcción es lo más importante que puedes llevar en tu inventario. Así como también los subfusiles son de gran importancia. Y te voy a explicar por qué. Las peleas en construcción hacen que los enfrentamientos se vuelvan una pelea a corta distancia. Y esto hace que pues todo lo que haga buen daño de cerca se vuelve muy bueno. Así que bueno, te voy a dar algunos tips. Mi escopeta favorita es la de ariete, ya que tiene muy buen daño y es parecida a lo que conocíamos como la pompa. Pero ojo con la nueva escopeta que estoy seguro que se volverá popular una vez que la gente sepa cómo usarla. Y yéndome con los subfusiles, la verdad es que tanto como el de aguijón como el de combate son los dos muy buenos y ya es un poco ahí cuestión de gustos. Si quieres hacer un poco más daño a larga distancia, agarra el aguijón. Si quieres totalmente de cerca, vete con el de combate. Los rifles los puedes llevar, pero sería cuestión si decides dejar el subfusil o no. Ya que como te dije, el inventario ideal solo lleva dos armas, dos espacios de curación y de preferencia un espacio para movilidad. En este caso, en esta temporada, las granadas de impulso son esa movilidad que tienes que tener sí o sí. Te pueden ayudar a salir de aprietos, acabar una eliminación más rápido o irte a zona en situaciones complicadas. Y hablando un poco de las curas, lo mejor que te puedes llevar son los mini escudos junto con los salpicones. En otras palabras, lo que te cura más rápido. Ya que el tiempo en una pelea cuando estás débil es muy preciado y puede definir quién gana o pierde. Hablando ahora de los aterrizajes, tienes que tener en cuenta que es muy diferente igual al modo sin construcción. Y en este modo, casi casi que cualquier lugar del mapa puede llegar a ser el mejor lugar de caída. Lo que sí es importante es que lo conozcas a la perfección y tengas una mini ruta de loot para que puedas conseguir escudos y armas lo más rápido posible. Más rápido que el que cayó al lado de ti. Y así cuando empiece la primera pelea, tú tengas la ventaja. He recomendado no caer en lugares con nombres si es que vas directo obviamente por la victoria. Y tener en cuenta que donde caes tenga un poquito por lo menos de madera. Y ya por último vamos a hablar del estilo de juego de este modo. Y tienes que tener en cuenta que los tryhards se ubican en estos modos. Y obviamente para eliminar a un tryhard tienes que vencerlos en su propio juego. Practicando la pieza control y sabiendo editar muy bien. Y sabes que solo porque me caes bien te voy a enseñar mis dos jugadas preferidas que ya son un poco avanzadas. Pero que puedes practicar en tus ratos libres para poder rulear a todos. La primera funciona cuando alguien tiene la altura sobre ti y pones una pared alta. Ya que pones esa pared alta lo que tienes que hacer es editarla como quieras. Le puedes hacer una ventana y después un cono o editarla más abierta para poner también los conos. Y así ganarle las piezas a tu oponente y terminar eliminándola. Y la segunda es cuando ahora tú tienes la altura. Y esta consiste en solo ponerle el techo y el cono antes de que él se dé cuenta. Para que cuando él se sienta protegido pues tú puedas editar tanto el cono y el piso. Y ahora si tengas una abertura para poder darle ese escopetazo y terminar igual eliminándolo. Así que bueno amigos espero les haya gustado este video. Tomen en cuenta estos tips que seguramente les van a servir muchísimo. Síganos en nuestras redes sociales como Lootplace. Denle me gusta a este video, suscríbanse también como no. Y nos vemos hasta el próximo tácticas.